Bueno, nos habían mandado mensaje varios vecinos de la localidad, pasando un poquito la balanza, nos comentaba la gente de que había una persona discapacitada en muy mal estado, en estado prácticamente de abandono. Agradecemos a la unidad regional 6 de nuestra ciudad, que se hizo presente en el lugar. Estamos viendo en qué condiciones justamente está esta persona discapacitada. Y bueno, en este estado se encuentra, ¿no? Está en este momento sentada en el piso. En esta situación lamentable vive esta persona que se llama, ¿cómo se llama? Antonia. Antonia no habla, el piso de tierra, esto en este lugar vive acá completamente encerrado durante todo el día. Antonia, pasando un poquito la balanza, así que agradecemos a la gente de la unidad regional 6, que se acercó hasta el lugar después del pedido, a ver cómo estaba Antonia también, dialogando con su familia, ¿no? Antonia, durante todo el día pasa acá, ¿sí? No sale nunca, ¿no? ¿Ustedes pidieron colaboración a la municipalidad o a algún otro lado? Le pedimos que haga una casa, pero no le damos. Claro, muy complicado, ¿no? Habría posibilidad de que a lo mejor se la lleve a un mejor lugar, no sé si pensaron esto, ¿no? Sí. Ese sería un buen recurso también. Claro que sí. Claro, ¿tu nombre es? Dionisio. Dionisio. ¿Vos sos? Familiar. Familiar. Familiar de ella. Bueno, está alejado un poquito el lugar de tu casa, ¿sí? Sí. Bueno, agradecemos nuevamente a la gente de la Unidad Regional 6, que se acercó a ver cómo está Antonia. ¿Y ella sabe hablar? Ella no habla. Ella completamente... ¿Cómo es? ¿No te escucharé? Vamos a ingresar un poquito. Un poquito para que vean la situación que vive Antonia, ¿no? Realmente una mala situación. Muy triste situación, ¿no? En la que vive esta persona encerrada durante todo el día. Aquí a pasos nada más de la balanza. Antonia no habla, nos dicen, ¿no? Sí. Así que, bueno, vamos a dejarle estas imágenes para después elaborar todo el informe que seguramente va a ser la gente de la Unidad Regional 6, al cual volvemos a agradecer. Muy triste esta situación. Muy triste esta situación. Muy triste esta situación. Muy triste esta situación. Gracias.